No me dijiste adiós, el dolor ya pasó No te estoy reclamando pero quiero Que tenga pantalón y sea sincero Y sin poder aceptar lo que hiciste mal Pero no estoy aquí para juzgarte Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Los dos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Los dos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Te noto débil si estás frente a mí ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así? Desde que terminamos Tú no eres el mismo, me dices te amo Yo ya ni te extraño Date la vuelta y bailando, no hay excusa que valga No quiero conversar, aprovecha antes que me ponga difícil Date la vuelta y bailando, no hay excusa que valga No quiero conversar, aprovecha antes que me ponga difícil Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Los dos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira No me dijiste adiós, el dolor ya pasó No te estoy reclamando, pero quiero Que tenga pantalón y sea sincero Yo sin poder aceptar lo que hiciste mal Pero no estoy aquí para juzgarte Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Los dos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Los dos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira